Vendí mi maravilloso negocio de pabellones y raspados afuera de mi casa. Mi mamá me hacía unas deliciosas mieles de tamarindo, vainilla, cereza, y si los digo se le va a hacer agua a la boca más. Y todas las tardes después de la escuela, especialmente la primaria, llegaba y me día raspados afuera de mi casa, donde todos mis amigos, desde luego los invité a que jugaran pitcher, ¿recuerdan pitcher? Béisbol en México, le decíamos pitcher. Y bueno, pues ahí jugaban béisbol en la esquina de mi casa, y de ahí pues se cansaban y me compraban a mí al final del día los raspados, ¿no? Hacía un negocio muy grande. Pasando unos años ya tenía varios puestecitos en la misma colonia. Mis padres nos crecieron a nosotros en una colonia llamada Infonavit. ¿Quién está familiarizado con los Infonavits? Son bastantes casitas pequeñas y había pues un mundo de gente ahí en ese lugar. Había para venderle a cualquiera lo que tú quisieras, ¿no? Y bueno, pues como era tan grande el Infonavit, pues me hice de varias señoras que no tenían mucho que hacer en su casa. Las puse con media barra de hielo y varios sabores, y bastantes conos y vasos a que vendieran para mí. Entonces tenía unos 10 años y ya tenía un negocio montado en el cual ganaba más dinero que mi papá generaba en el...